Está cada día más bella, ¿no? Cada día más bella está José, José. Hola, Giovanna. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Qué linda hija tenés, Dani. Sí, hice bien, ¿no? Es divina, hiciste muy bien. Estabas inspirada ese día. Es como una canción, ¿no? Ay, claro. Es muy parecida a vos, con ojos más verdes, más claros. Gracias. Y baila muy bien. Me encanta. No cantás, Giovanna, bailás. Bailás de una manera... Sí, sí. Canta un poquito, canta. Vos cantás. Canta conmigo. Ahora, tenemos que agradecer a Daniela Mercury, que es un sol que llenó todos los estadios en Buenos Aires, que se quedó para venir hoy al programa. Mi amor, mi amor, mi amiga. En vez de irse a Brasil, a Bahía. A Bahía. Te invitei para ir a Brasil, a Bahía. Me invita todos los años a Bahía. Hasta la gente de Embratur me dice, ¿tú has llamado Susana? Y dice muchas veces. Sí. Entonces, la Bahía te espera. Yo quiero ir, porque no conozco Bahía. Pero el carnaval... Pero el carnaval, yo quiero ir, porque no conozco Bahía. Sí, para... Para conocer... Cuando nosotros tenemos... Que es lo que me encanta. El canto de esta ciudad, amén. El canto de esta ciudad, amén. Del canto de esta ciudad, amén. Esa es la gente que vivió en las calles. Me encanta. ¿Dónde está la mujer maravillosa de Fintina? Es que ella es tan simpática y tan alegre. Viste, no se hace rogar nada. Le decís un tema y empieza... ¡Ay, mi pulsera! ¡Ay, Marcelo, me la rescatás entre los globos! ¡Qué barbaridad! ¡Voló! ¡Volachi! ¡Voló! ¡Ah! Yo, a mí esto de los globos siempre... ¡Estás soltando todo aquí! Me pone nerviosa. ¡Ah, está! ¡Así! ¡Así, descargás! ¡Ah, bien! ¡Ah, está! Una buena terapia. ¡Claro! Dani, realmente te tenemos que felicitar por la carrera. Es ganadora de Grammys. Bueno, una mujer que vive para su trabajo. Siempre llenando los estadios donde se presenta. Hoy tenemos el lujo de tenerla con Giovanna. Tiene un hijo también que es músico. Es Gabriel. ¡Gabriel! 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 ¡Eles estuvieron aquí en su programa. ¡Ah! ¡Ela estaba se recordando que a Caedo, en el primer programa estaba así, prestando una atención y de repente! ¡Estaba mirando! ¡Ela mirando a ti! ¡Aquí era pequeña, con cinco años! ¡Y vos también cinco años tenías? ¡Ay, cómo pasó el tiempo, Dios mío! ¡Y ahora cuántos tenés, Giovanna? ¡22 años! ¡22 años! ¡Qué momento! ¿Dónde estábamos? ¿En qué calle? ¿En San Espeña? ¿En San Espeña, no? ¡Es bueno porque ellos crecen más que nosotros envejecemos! ¡Nos crecemos más que ellos, me parece, porque qué barbaridad, qué chiquita! ¡Gabriel es un año más que ella, está con 23! ¡Pero es músico y toca! ¡Es músico y está empezando a tocar conmigo ahora en esta turné de canibalia! ¡Oh, mi amor! ¡Yo ahí se cante con la mona! ¡Canté con la mona Jiménez! ¡Ay, qué lindo! ¡La mona! ¡La mona hija! ¡Quién se ha tomado el vino, no? ¡Sí! ¡Quién se ha tomado todo el vino! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Divina!